Paso de enrolar A la parte Segundo paso de enrolar La hierba santa De Ayali Paso de razón, apósito de motivación La muerte de la chaza Luego empieza Una quinta de lo verde La salida Es que se bombaten, hacéis algo más poderoso Un juego más grande Ah, estáis relajados Un rito, un rito Esto es para que una cola Esto es para que aumente la cola Un maracola Un maracola Un maracola Un maracola No, 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 el papel no se mira No, cuando la tira van a arrancar ahí. O sea, cuando estés junto a fumar. Y ahora fuma. Prendelo, prendelo. Que lo puedas tener así de lado, por favor, que te... Alguien te lo ayude a tenerlo, por favor. Ya prende el pito, compadre. Prende el pito. Paloma, es fuego. Te caigo, no. Va a caer, te caer. Oye, te invito a esta boteste, hermano. Ya prendelo, de ahí no va. Ah, me arrancó. Vamos a arrancar el pito, güey. Ahora vamos, nos quedamos, güey. A la colchoneta, a la colchoneta, güey. A la colchoneta, güey. Bate, 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 guay. O maricón, güey. ¡Cómo le va a jugar! ¡Suscríbete al canal!